Estos pequeños puntos que damos en los extremos son los que pueden marcar la diferencia entre una cirugía que que se asegura y es libre de complicaciones a una cirugía que pueda llegar a tener una complicación. Entonces estos puntos de reforzamiento que se dan se dan en partes estratégicas en donde pudiera en un momento dado desarrollarse una complicación como una fuga o sangrado. Así en la parte posterior de aquí del estómago vamos a dar otro otro punto que es en donde hay más tensión entre la unión del estómago con el intestino. Entonces son otros sitios donde pudiera en un momento dado ocurrir una fuga. Y con estos puntos disminuyes las posibilidades de que ocurra una complicación grave como es la fuga gástrica. Obviamente que también aparte de la técnica influye el equipo quirúrgico. Siempre estás trabajando con el mismo equipo cirujanos, anestesiólogos, instrumentistas que están coordinados en todo momento. Pues esto hace la cirugía un poquito más amena y más fácil con el mínimo de riesgo de complicaciones. ¿Por qué? Porque bueno, pues si estamos trabajando con personas que apenas están entrando a una cirugía de pérdida de peso existen posibilidades de que la cirugía no vaya bien. Entonces es muy muy importante el tiempo que llevas trabajando con el equipo ya que existe ya una coordinación bien definida. Aquí estamos contando. Ya llevamos cerca de 300 centímetros de intestino. De aquí para arriba no va a haber absorción de nutrientes. De aquí donde tengo la pinza para abajo ya comienza la absorción de nutrientes. Es por eso que se llama procedimiento malabsortivo porque dejamos una parte del intestino, si se fijan, sin necesidad de remover ni quitar intestino. No solamente estamos haciendo una Y, estamos derivando la bilis hacia las porciones más distales del intestino delgado. Lo que va a hacer que el paciente tenga mala absorción y por consiguiente pierda peso y bueno, se controlen muchas de las enfermedades que llevan consigo estos pacientes. Esta parte que tengo aquí es donde va a traer la bilis. Y bueno, pues aquí la vamos a, esa bilis, la vamos a desviar. ¿Hacia dónde? Pues hacia, hacia esta parte del intestino. Aquí, bueno, con la ayuda de la engrapadora, es una engrapadora eléctrica que, bueno, esto hace que los tiempos de cirugía sean más cortos, pero sobre todo que la cirugía transcurra de una manera natural con el mínimo porcentaje de complicaciones transoperatorias. los tiempos de la leche.